¡Aplausos! ¿Yo? No muy conocido. Por lo menos por mí. Tendré que llamar. ¿Llamamos? Sí. Pues este es el comodín correcto porque... la medición de Telefónica permite que nuestros concursantes ganen millones. Y quiero decirles a ustedes una cosa. Quizá no ganen millones. Pero se van a ganar muchísimo dinero con la bajada de los precios en llamadas provinciales e interprovinciales de Telefónica desde marzo. Así que aprovechen ustedes la comodidad y disfruten llamando por teléfono con familia. El Comora va a tener la oportunidad cívico de llamar. ¿A quién exactamente? A Charlie. A Charlie. Pues marco su número de teléfono, que es móvil, que siempre va a dar un poco de yuyu, tengo que decirlo, y le paso una llamada a su móvil. ¿De acuerdo? A ver... Charlie. Vamos a ir. Ya, muchachudo, ¿por qué no funciona? Sí, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ay, a ver, a ver, a ver... Charlie. ¿Vai, Sam? ¡Ay! ¿Vai? ¿Sí? Carlos Obel, ¿quieres ser mi ganario? ¿Sí? ¿Vai? ¡A ver! Viene, vai. Que soy yo, vamos. Sí. Estamos preguntando por Charlie. Sí, ya se pone. hola hola qué tal estamos muy bien muy bien vamos a ver aquí tengo ahí mismo frente a mí está tranquilo está jugando en este momento por 450 y ese primer nombre de pila del sociólogo y psicoanalista estadounidense está marcado eric sociólogo y psicoanalista estadounidense ahora que hacerle caso no ¿Usted conoce mejor que el Altsalz? ¿Marcamos entonces la opción C? Sí, por supuesto. ¡Edick Fromm! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Edick Fromm! ¡Ese era el número que buscábamos! Ahora, es importante como el arte de la máquina, que es ser la más famosa de Edick Fromm. Bueno, 7 preguntas, 450.000 pesetas conseguidas en vivo Luchamos ahora por 600.000 preguntas, 8 Todavía nos queda el comodín del público y el comodín del 50% Vamos a ver Preguntamos ahora, ¿en qué disciplina artística? Estancó el español Mateo y Murria, nacido en Córdoba en 1867 Pintura Ensayo Escultura O poesía Otro comodín El del público Esta vez el público, en eco Pues damas y caballeros, veamos Mateo y Murria nací en Córdoba en el año 1867 Y destacó en cuál de estas cuatro actividades artísticas Pintura Ensayo Escultura O poesía Ustedes así Bueno, Inigo Bueno, Inigo La verdad es que los resultados son demasiado apretados quizá para orientar Un 28% poesía Un 27% solo un punto menos pintura Y un 25% escultura Y aún así tiene usted pensado por un 20% O sea, más dividido en posible Improbable, pero posible ¿Por cuánto juego? 600.000 Estamos en la pregunta número 8 Arriesga 150 Pues el... Yo iba a pedir el 50% Pero no sé si me serviría de mucho Lo necesito Pues pintura Es decir, la segunda opción más votada La que concretamente tiene el invisible ejercicio de los ojos ¿No Inigo? Sí ¿Por alguna razón especial? Sí Viendo el programa con los amigos A veces solemos comentar que Que a veces la opción buena es la segunda Entonces, como en este caso está tan apretado Voy a tener que hacer caso a ese dicho que tenemos Porque un 1% no me hace de cantarme por la poesía Una teoría que... Está fundamentada en haber visto muchos programas Sí, pero que se puede ir a carajo en cualquier momento Bueno Es momento de pensar, ¿eh? Tenemos poesía Tenemos pintura 28, 27 Tiene escultura Con un 25 Ensayo en volumen De todas maneras Todavía le queda un comodín Inigo Pues si tiene asegura la respuesta Porque luego jugamos por 750.000 Ya, pero como no tengo ni idea De lo que hizo este hombre Pues... Pues tengo que hacer caso a esa teoría nuestra ¿Seguimos esa teoría de Inigo o no? Sí, sí, sí ¿La seguimos? ¿Seguro? Hasta la muerte Hasta la muerte, no, hombre Está tonto ¿Quiere que marquemos pintura entonces? Sí Marcamos pintura Vamos a ver Poesía Pintura 28, 27 Escultura 25, 16 Los resultados fueron apretados La teoría de Inigo está en juego Hemos marcado pintura Y se nos va un traste La teoría de Inigo Porque era escultura La tercera más votada en este caso Pero que no era la primera tampoco Tampoco era la primera Por eso le decía Un comodente del 50% Quizá apurar No me iba a ayudar Bueno Inigo, en cualquier caso Muchísimas gracias Y feliz viaje de los dos salones ¿Vale? Pero gracias Bien Bien Les gustaría a ustedes Poder ver nuestro concurso de cerca Tan de cerca como lo ven